Invitacional de campeones Hip Hop, Júnior, All-Strap, Badabon Júnior, All-Strap, Badabon Nemocon Júnior, All-Strap, Badabon Júnior, All-Strap, Badabon Júnior, All-Strap, Badabon Júnior, All-Strap, Badabon Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Baby, spender Baby, spender Ya quiere pape Estamos rompiendo la discoteca Un, dos, tres, rego Toda mi nombre es igual Miradri Carlos tiene fuerte bailando y se baila así Un, dos, tres, rego Now walk it out, now walk it out, now walk it out Come on Come on Come on Be seconds No 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 Gracias.